Pues hoy venimos al Parque de la Ciudadela, un parque que está muy bonito, muy familiar, con un buen clima, se apetece venir aquí y solo en el camino nos dimos cuenta de algunas cosas que deberíamos evitar o cuidar hacer, ya sea en España, en Europa en general pero también son cosas que deberías hacer en tu propio país o cuidar en tu propio país Creo que son cosas incluso que son de sentido común Hay una cosa de verdad que no entiendo nunca, la gente que camina a la izquierda en vez de la derecha no manejas a la izquierda sino a la derecha, entonces camina también a la derecha y así todos podemos compartir a la acera o el camino que sea Luego cuando hay mucha gente, acumulación de gente, por ejemplo en Nuestra Guerra es muy concurrido por la gente pues aglomera tanta gente que ya no hay ni espacio para pasar Entonces si todo el mundo sigue realmente el carril derecho para caminar, sería lo mejor A veces está señalizado con flechas o con marcas en el suelo A veces no, pero lo mejor sería todos compartir el carril derecho para caminar y andar así todos de un mismo sentido para no chocar entre sí Es decir, de esta manera tú vas a caminar a la derecha y los que vienen van a caminar a tu izquierda pero serán su derecha En general, Europa es un lugar en el que hay muchas bicicletas y es una de las mejores formas para recorrer cualquier ciudad Ya sea que tú tengas una bici o que la vayas a alquilar debes fijarte muy bien cuáles son tus carriles y que respetes tanto los carriles bicicleta para que vayas en ellos el sentido de estos mismos y además de que respetes los carriles de los peatones para que no vayan a chocar A mí me pasó que un turista no respetó un semáforo que yo tenía en luz verde que él tenía la luz roja para los peatones pues chocamos, más bien lo atropellé pero no pasó nada, terminó en un apretón de manos pero hay que tener cuidado porque esto si pasa se involucra a la policía y es algo que sería muy bochornoso si estamos haciendo turismo en Europa y otra cosa que va un poco de lo mismo sería en dónde ponerte en las escaleras eléctricas el problema es cuando no dejas espacio a los demás que quieren ir más rápido que tú y que entonces tienes tú que estar en la derecha colocado bien, así dejas espacio a los demás para pasar si estás utilizando las escaleras eléctricas ya sea para subir o bajar, en cualquier lugar puede ser el metro, en un centro comercial, en donde sea si tú vas a quedarte estático y esperar a que las escaleras te lleven utilices el lado derecho no te quedes estático en el lado izquierdo de las escaleras porque eso es como una falta de respeto y otra cosa muy importante es si llevas una mascota en algún parque o en la calle lo que sea, recoge la popo por favor yo creo que es por cualquier lado porque honestamente no da gusto caminar en los excrementos pero de alguien más además yo creo que eso es cultura pero aún así es muy común que te encuentres popos en la calle no lo hagas y esto no te lo decimos solo por si vienes a Europa también hazlo en tu país no dejarías la popo en tu casa pues levántala y eso es todo que por cierto hemos hecho un video de cómo viajar con tu mascota o con tu perro a Europa así que si quieres verlo puedes verlo en la tarjetita que te va a aparecer en tu pantalla del lado derecho y otra cosa con la que debes tener cuidado a cualquier lugar que vayas es que en lugares muy turísticos si estás buscando tomarte una foto va a haber personas que se te acercan a ofrecerte que te toman la foto pero también existen personas como que están disfrazadas y se cuelan en tu foto y luego cuando terminan de tomarse la foto te cobran y no tienen una tarifa así como de dame limosna mi precio son 2 euros, 5 euros y no te dejan en paz hasta que se los pagas hoy que venimos aquí al parque de la Ciudadela no nos tocó verlo pero en otras ocasiones que hemos venido si lo hemos visto y es muy común y más de lo que te imaginas nos pasó igual como ser testigos de escenas en la cual la persona no quería devolver el teléfono de las turistas entonces eso es como terrible cuando te sucede eso porque la persona quería que le paguen para la foto que había tomado y esa es una de tantas formas hay muchas que te ponen pulseras o sea cualquier cantidad de cosas amablemente que se te acercan y cuando se trata de págame ya son sumamente agresivos así que ten cuidado si así es no solo en España sino también en Europa pero hay que tener cuidado hay una lista sin fin de cosas que deberías cuidar pero si te gustaría que hiciéramos una lista más extensa dinos y hacemos otro video esperamos que este video te haya gustado si es el caso no olvides de dejar tu like no olvides suscribirte y apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones porque cada jueves estamos subiendo un nuevo video nos vemos la siguiente semana adiós no olvides suscribirte no olvides suscribirte Gracias por ver el video.